El futbolista de 19 años posteó una foto en Instagram con la modelo, ex del bailarín Fernando Bertona. Valentín, el colo, barco, una de las figuras de Boca, se mostró en Instagram con su nueva novia, Yaz Jauregay, con quien habría iniciado una relación poco antes de que su equipo jugara la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro. El futbolista de 19 años se separó recientemente de Agustina Sequeira y ahora se enamoró de Yaz. El colo replicó en su cuenta de Instagram una foto posteada por Jauregay en la que ambos se muestran en una playa. La imagen se volvió viral en las redes sociales. Yaz es hincha de Boca y fue la novia del bailarín Fernando Bertona, ex de Ailén Bechara que hoy vive en México con su esposa. La modelo había publicado el 14 de febrero de 2018 una foto junto a Bertona en la que escribió «Feliz San Valentín todos los días al amor de mi vida». Cuando la pareja terminó, esa foto fue eliminada. Hoy, Yaz disfruta del amor del...